¡Hola! ¿Cómo están todos? Por ahí estén muy, pero muy bien. El día de hoy, pues, amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. El día de hoy, amigos, vamos a jugar este juego que se llama Bakery Chops. Así es, amigos, yo siempre quise tener una panadería, ¿no? Yo siempre quise tener una panadería, era mi sueño. Entonces, pues, el día de hoy vamos a tener una Bakery Chop. Así que sí, chicos, el día de hoy vamos a tener simulador de, pues, de tener una panadería. A ver, dice aquí. Úsa la computadora para comprar... Ok, chicos, vamos a comprar un horno y una amasadora. Está bien cara, ¿eh? ¿Es una amasadora? No, yo le puedo hacer con la mano mejor. ¿Tengo que comprar la amasadora a fuerzas? No, chicos, está bien cara, ¿eh? Está bien cara, pero la tengo que comprar a fuerzas. Así que vamos a comprar una amasadora. Aquí está. Está bien cara, ¿eh? 250 pesos, ya se me fue todo. Y un horno, hashtag, qué careros, ¿sí o no, amigos? Qué careros. Y también aceite, harina y levadura. No, está bien cara todo aquí, ¿eh? No, no, no. A ver, harina, aceite. Ok, ahí está, listo, chicos. Ya tenemos todo para hacer unos grandes chefs aquí. Ok. Ah, ese es el señor, ¿eh? Ese es el señor que va a hacer el pan. Buenas tardes, señor, que va a hacer el pan. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, amigos, yo nada más voy a atender aquí porque al parecer no sé hacer pan. Dice, ahora usa el monitor de pedidos para pedir baguette. ¿Qué es un baguette, gente? ¿Qué es un baguette? Ok, ok, ok. Acá, 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 chicos, acá, chicos. A ver, vamos a pedir un baguette. Baguette, baguette. No hay ningún baguette aquí, ¿eh? No hay ningún baguette aquí, amigos. Nada más hay un mollete. No hay un bolillo mejor. Ese parece un bolillo. Vamos a ordenarlo mejor. Ya lo ordenamos, señor chef. Mira, lo está cocinando allá. Eh, mi chef es bien rápido, gente. Mi chef es bien rápido, ¿eh? Él así de volada, de volada reacciona ante mis órdenes. Vamos a esperar a que el señor chef nos entregue el pan. Se tarda 10 años, ¿eh? Ah, ya está listo. Ya está listo. A ver, a ver, ahora sí, ¿eh? Un bolillo para el susto. Un bolillo para el susto. Al parecer lo tengo que poner aquí. Ok, lo ponemos ahí. Dice, máquina y presione F en el panel de control de la máquina. No puedes empacar las bandejas. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, producción. ¡Ay! Miren, amigos, ya vi. Ya vi, gente. Ya la entendí, ¿eh? Qué bonito. Ya tenemos ahí una caja. Vamos a ponerla ahí, ¿eh? Vamos a ponerla ahí. Vamos a esperar a nuestro primer cliente. Mira. Ah, nuestro primer cliente, chicos. Ay. Melissa, prepárate. Es nuestro primer cliente, ¿ok? Ok, ok, ok. Buenas tardes, señor. ¿Qué va a querer? Ay, ese señor se ve que es enojón, ¿eh? A ver, ¿quiere un junquillo? Ahorita se lo traigo, señor. ¿Quiere un junquillo? A ver, por favor, prepáreme un junquillo. Chef, por favor, no se tarde. No, 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 amigos. El chef le hace como un caracol, ¿eh? El señor ya se está enojando. No, gente, me quedan cuatro segundos. Gente, me quedan cuatro. Híjole, señor. No se... Híjole, no aguanta nada, ¿eh? Ese señor no. No aguanta nada, ¿eh? Mira, ya me dejó el pan aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer con este pan, eh? Vamos a ponerlo aquí para que cuando la gente entre, va a ver y se les va a antojar el pan. Claro que sí. Esas son mis estrategias de marketing. ¿Qué quiere? Un pan italiano, un pan italiano. Ah, le voy a dar este, le voy a dar este, ¿eh? Voy a agarrar este y lo voy a poner aquí, ¿eh? Lo voy a poner aquí y luego vamos a ponerlo aquí esto. De volada, de volada. Ahí está, señor, ¿eh? No se vaya a ir. No se vaya a ir ni se atreva. ¡Pip! ¡Pip! ¡Uuuu! ¡Mi primer cliente, gente! A ver, voy a empezar a hacer panes, ¿eh? Lo que siempre me piden es esto, el junquillo. También siempre me piden. ¿Y dónde me piden? Un nuevo cliente, gente. Un nuevo cliente. Pan gris. ¿Qué es eso de pan gris? Un pan gris. Un pan... Un pan gris. No, pues no tengo. Oiga, no tengo pan gris, oiga. No, es que... Es que está ocupado el chef. Oiga, espéreme. Me espera un minuto, por favor. No me quiere esperar, ¿eh? No me quiere esperar, gente. ¡Eh, eh! Cocina un pan gris de volada, por favor. Oiga, no quiere... Mire, mire. Pruebe este. Sabe rico. ¿No quiere de este? No quiere. No quiere. A fuerzas quiere su pan gris. A ver, lo que sí es que ya tenemos como 10.000 de estos panes. Vamos a ver. ¿Cuál es el pan gris? No manchen, amigos, no. ¿Qué es esto? ¿Un pan todo caducado? Esto es el pan gris. Esto es un pan todo caducado. No manchen. Un bolillo para el susto. Versión todo quemado. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Aquí está. Aquí está, ¿eh? Sí tengo. Sí tengo de ese. Déjame. Déjame se lo empaco luego luego al señor antes de que empiece a llorar. Ahí está. Ahí está, señor. Y luego... Ahí está, ¿eh? ¡Pip! Muchas gracias. Gracias por su compra. Vuelva pronto. Amigos, ya estoy prosperando, ¿eh? Ya estoy hasta prosperando. ¿Qué quieres, señor? ¿Un pan italiano? Claro, creo que sí tengo por aquí, ¿eh? No tengo, no tengo. Fíjese, oiga. No, no tengo pan italiano, ¿eh? No, no tengo. Déjenme hacer más, ¿eh? ¡Ah! Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. Oiga, espérense. No se vaya a ir, ¿eh? Ni se lo curra. Ahí está. ¡Pip! Gracias, gracias. Vuelva pronto. De volada, ¿eh? Ya déjame cerrar la tienda. Déjame cerrar la tienda. A ver, vamos a cerrarla antes de que venga alguien. Ya sé, gente, ya sé. A ver, en lo que está cerrado vamos a hacer panes. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar la tienda. Para que no empiecen a molestar a los clientes, ¿eh? Vamos a hacer panes. Ok, gente, creo yo que ya tengo lo suficiente para que los clientes vengan. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a abrir la tienda de nuevo, gente. ¡Que vengan los clientes! ¡Ya está abierto! Buenas tardes, buenos días, señor. ¿Qué quiere? ¿Un pan italiano? Con mucho gusto, con mucho gusto le damos un pan italiano. No hice pan italiano, gente. No hice pan italiano. Yo presentí aquí que me faltaba algo. Espéreme, señor. Espéreme. No me presione porque lloro, señor. No me presione porque lloro, ¿sí? Ahí está. Vuelva pronto, vuelva pronto. Buenas tardes, señor. Ah, mira. Justamente este, mire. Recién hecho, oiga, ¿eh? Recién hecho está el panecito este. Aquí está. Para que se lo lleve con un cafecito. Ay, hombre, señor, ¿eh? No me dice ni gracias. Ese señor no me dice ni gracias. Híjole, se me acabaron los ingredientes, gente. Se me acabaron los ingredientes. A ver, vamos a ver. Vamos a comprar más ingredientes, gente, porque ya se me están acabando los ingredientes. Y está valiendo pura quesadilla. Levadura. Creo que aceite. No, no estoy segura. No estoy segura. Vamos a ver si ya se pueden hacer los panes. Sí, ya se pueden, ya se pueden, ¿eh? ¿Qué quiere, señor? Pan italiano. Muy bien. Muy bien. Déjeme, le doy un... No, creo que no tengo, ¿eh? Ah, sí, mire. Mira, acá está, ¿eh? El último, oiga, ¿eh? El último. Está de suerte, oiga. Ahí está. Pip. Vuelva pronto. Gracias. De nada. No, esta gente, esta gente no respeta, esta gente no respeta. Amigos, o sea, yo esto ya estoy triunfando aquí en el mundo de la panadería, ¿eh? Hashtag Meli triunfa en el mundo de la panadería. Claro que sí. Estoy viendo algo, amigos. Estoy viendo algo que no me parece. O sea, estoy viendo algo que no me parece, chicos. Llevo dos días trabajando en la panadería y solamente he hecho 163 pesos. O sea, no se vale. ¿Por qué nada más he hecho eso? No, no se vale, ¿eh? No, no se vale. A ver. Pip. Gracias. Pan de hogarse italiano. Ay, otra vez, ¿eh? Otra vez. Siempre pide lo mismo, ¿eh? Ay, siempre pide lo mismo, ¿eh? Siempre, siempre pide lo mismo. Uy. Ah, le volteaba los ojos, ¿no? A ver, ahí viene. Pan gris. ¿Por qué pide pan gris? O sea, teniendo cualquier otro pan, ¿eh? Siempre queriendo pan gris, ¿eh? Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, no? Ahí está. Pip. Váyase, váyase. Gracias. Gracias por su compra, oiga. Pero bueno, así es. Así es la vida. Así es la vida aquí en la panadería. Meli rico. Así se va a llamar, chicos. Bakery Meli ricos. ¡Bakery Meli ricos! ¡Bakery Meli! Cristo está en expressión.